Bien, vamos a continuar hablando acerca de lo que fue el lanzamiento de Oxygen 713 por allá por el año 97 y la gran apuesta que tuvo Sony Music en el lanzamiento de este mismo y posteriormente con muchos de los singles que se hicieron además de lo que significó la gira, la Oxygen Tour en nuestro país las primeras ediciones que se dieron en CD para este lanzamiento fueron así una versión digamos 3D, súper sencilla, que la caja aquí, la portada era muy especial y la fotografía del disco, o digamos el librito, tenía una forma muy distinta para provocar los efectos de movimiento en este sector de acá a diferencia con los lanzamientos posteriores que vinieron después ya no tenía eso y la foto era digamos normal ya, aparte del libro sufrió algunas modificaciones porque por ejemplo en versiones posteriores esta aleta ya no la tenía ¿cachai? incluso acá vamos a mostrar acá ven, entonces si yo abro la primera página no trae esa aleta sino que viene el librito, es súper sencillo y se mantuvo así durante mucho tiempo ahora, hoy día con las nuevas reediciones que se han lanzado, hoy día está saliendo en este formato, así que cambió totalmente la cara posterior una con la otra y adicionalmente también cambió el disco y el librito vamos a dejar por acá esto entonces el libro ya tiene otra presentación, muestra un poco más los instrumentos que usó para la ocasión para poder grabar y de alguna manera tiene como una mejor presentación con respecto a lo que se usó pero no es como el Oxigeno 713 original que es éste ¿ya? dentro de las curiosidades que podría hablar y que se lanzó también en aquella época fue este, este disco tan tan, no sé, como extraño súper chiquitito ¿ya? que si puedes compararlo por ejemplo con el, la forma de un disco digamos entero mira la diferencia y básicamente venía aquí en este tipo de estuche y el disco es así solamente está representando digamos esta parte del disco bien y obviamente trae un puro tema que este es el single del del Oxigeno 8 es difícil conseguir este y lo he visto en precio bastante elevado yo no lo compre tan caro lo compre digamos pude adquirirlo de una manera no tantas lucas y bueno aquí está con lo que conlleva también el lanzamiento y todo también lo que fue la gira este es uno de los flyers ¿ya? que anuncia obviamente la salida del catálogo de aquel tiempo de lo que es la Sony y también la gira de la Occident Tour ¿cachai? por ejemplo en el caso del mes de junio está Glasgow Birgman Manchester Londres la arena Wembley y bueno aquí están las dos fechas ¿cachai? y curiosamente aquí indica por ejemplo que el 8 el 8 de junio está la el concierto y y esto vendría siendo la la entrada que se usó para aquel para aquel evento ¿cachai? que viene la foto del álbum es súper grande comparado con un CD y este corresponde a la arena Wembley son súper bacanas estas entradas digamos que igual me costó en su momento conseguirla sobre todo por el precio porque algunos tipos obviamente se tiran mucho en la reventa de este tipo de cosas y bueno yo la pude conseguir a un buen precio creo que me sale como 15 lucas incluido incluido gastos de envío ¿cachai? este es una entrada original de la época al igual que este flyer que también es original y aparte de eso dentro de lo que fue la gira tengo este que también anuncia las fechas de los conciertos pero este es un aviso de digamos de diario ¿cachai? donde aquí sale indicado el día los días y igual Glasgow Birkman Manchester Londres ¿cachai? 8 de junio eso es lo que están dentro de las promociones también tengo esta otra entrada por ejemplo también de la misma del mismo de la misma gira la Occident Tour y este es el 7 de junio del 97 ¿cachai? ya eso está más o menos dentro de lo que son las digamos entradas y todo lo que significó un poco la gira mira adicionalmente me llegó este que también tiene que ver con el con el lanzamiento y de la época que este es un sticker que se pone en los vidrios y obviamente aquí se ve pero si la foto está acá hay que pegarla con el vidrio eso ahí está guardada se me la guardaron de regalo también dentro de lo que fue la la promo de los de los de del lanzamiento se hacen unas carpetas generalmente que van para las radios obviamente promocionando todo lo que es el el disco el disco ya y también vienen dentro de estas carpetas yo no tengo pero eh como lo mencioné anteriormente vienen venía este disco que es un disco entrevista que en algún momento lo mostré en donde supuestamente vienen las preguntas que debe hacer el locutor y dentro del disco vienen grabadas las respuestas ya ahora ahora para que el locutor sepa que tipo de respuesta obtiene de Jean-Michel eh acá viene la pregunta y aquí viene escrito todo lo que Jean-Michel ya dice por cada pista entonces así el locutor ya tiene una idea de lo que él va a decir o de que se va a tratar el especial de radio de radio son muy buenos estos discos porque son discos complementarios lo que es el lanzamiento del disco esto es un disco original ya voy a mostrar un poco más acá en en detalle y esto vendría siendo digamos el lanzamiento que corresponde al complementario lo que es el disco el disco entrevista cachai adicionalmente generalmente también que tiene que ver con la prensa y todo eso vienen fotos como esta por ejemplo que son para hacerlos para escribir en las revistas o los diarios o las presentaciones que tiene que ver básicamente con el lanzamiento te das cuenta aparte de eso generalmente traen unas hojas de este tipo donde habla todo lo que es el lanzamiento lo que es el nuevo álbum la fecha ya y lo que significa el lanzamiento acá están las fechas de los conciertos digamos en la primera etapa en la primera etapa y en qué países van a estar por ejemplo Toulon de Francia Copenhagen de Dinamarca Skolmo Suecia Oslo Noruega y así por Berlín Alemania ¿cachai? Tropez en Francia Alemania Genoa Suiza Rotterdam Holanda Bruselas Bélgica Birman Ukei y así ¿cachai? las fechas de los conciertos y dentro de este mismo también por ejemplo que también son obviamente como como venía diciendo son para radio biografía donde el locutor puede tiene un tiene equipo tiene para leer y hablar acerca de lo que lo que ha sido Jean-Michel Yard Jean-Michel Yard Jean-Michel Yard está de vuelta y bla 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 para la música electrónica con su nuevo 1-173 ¿cachai? y etcétera etcétera obviamente todo esto está en inglés y acá tengo también parte de lo que es otra biografía de las cajas que todos son obviamente materiales complementarios a la al lanzamiento adicionalmente por ejemplo lo que hablan delante de la conductor de Mases viene esta revista que tiene que ir con la Occident Tour donde acá claramente muestra fotos del concierto mirad de lo que significó el comienzo del concierto de eso fotos ¿cachai? de lo que es la Occident Tour todo eso lo es muestra fotos de arriba del escenario esta buena entrevista y también vienen algunas entrevistas ¿cachai? viene una linda foto acá de lo que fue la que se usó se usó en el en el video de Occident en Moscú y así sucesivamente vienen vienen diferentes diferentes entrevistas y preguntas que le hacen como que viene François Rambert Dominique Perrier el batero y todo lo que significó la Occident Tour ¿cachai? acá habla un poco de lo que es los sucesos con el Oxigeno 10 y todo eso aquí lo que era la la página web en sus años yal.com y más fotos de lo que significó lo que fue la gira una revista súper entretenida con respecto a lo que fue la gira y el lanzamiento del álbum estos materiales los he ido compilando a través del tiempo y son como decía anteriormente son complementarios a todo lo que es lanzamiento y las cosas curiosas bueno CD ya en otro video anterior ya mostré la cantidad de material que salió extra tanto en vinilos como CD y los formatos que salieron también en el tiempo los mini disc y K6 y esto por lo menos complementa hoy día lo que es el lanzamiento del Oxigeno 713 y espero que les haya gustado será para la próxima oportunidad conmigo ya